Mi aceite más lindo de un tiempo oído Gachito y mate cocido Río de Tuncho y Jumial Cuando me iba a cosechar el blanco Algodón de aquel chato Y me tembló por el quebracho Mi monte trabajador Dante aveño y luchador Matando por donde quiera Con mi galleta collera Por un futuro mejor morir Y arriba de un sapucay Sapucay, sapucay a la noche Y respetando la punta de bailarines Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Vamos Leandrín Herrera Metele, 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 chaquito, eh Me confío para ustedes La fiesta no se detiene, vamos a cenar Alegría, Tulumpa Suena el hecha del chamamé para todos ustedes Suena la banda del momento, señoras y señores Esto sigue sonando Sigue sonando, maestro En sapucay, sapucay ¿Por qué estoy llorando lágrimas en esta noche? Estoy tomando para olvidar Pero se vino a mis aliviar Estoy me llanto ya de ser Lo que le va a dar ese más amor Son milánimas que en mi cupa cae Y se mezclan en un solo lindón Con mis lágrimas hoy quiero brindar Conmigo a tu amor Pediendo lágrimas Pediendo lágrimas Te juro es muy duro vivir sin ti Te juro es muy duro vivir sin ti Y otra vez, otra vez Que la fiesta sigue Para mi amigo Cata Para Noelia La gente de los chañares Dale, 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 dale Que siga la joda Que siga la joda Vamos rubia Sapucay, sapucay, sapucay Culumba Y arriba el sapucay Vamos para la gente de Santa Cruz Para el amigo Alberto Bonques Metele, metele, choco Pero bravísimo Por eso bailarina Spony Si, señor Pista llena Pista llena Vamos rubia, vamos Como dice Allá en el barrio El silencio recostado contra el ñu Entre auxilio del jaguafir O fenanero Y un ascorbión Explota un sapucay Y un necho dominero Entre compas y entre veros Se afiebran con el alcohol Retumban en ranchería Esa voz favoritosa Despierta una buena moza Que esté esperando a su amor Oh, el vino y la quinebra Y la quinebra Que se adueña de las mentes Y vencia que está latente Para calmar viejas penas Entre amigos Y un chamamé Despierta la madrugada Despierta la madrugada Dos vidras hoy encordadas Con un tubo cauce Oh, silencio barra y té En tus calles florecidas Quedaron a dormir Las esperanzas ¡Esperanzas! ¡Veas! 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 Vamos a los Chacos de Camiñaga A las chicas de Sebastián el Cano Para mi amiga Isabel Ceñero Bailamos Receptándola La Pinta Señoras y Señores Rimaえ Tinerencia del Chamané Así continuamos para ustedes Esto que sigue, que sigue, que sigue Y que lindo que te queda el sombrero en la noche Dale, dale Pero bravísimo, paisos bailarines Vamos para mi amigo Figueroa, eh Dale, te adivines, bien más saluditos Arriba, bien puño, arriba Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue Vamos para adelante, juntos Arriba la fiesta, eh Vamos para la Meli Y sigue, 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 sigue Vamos para Leandro Herrera En la noche de Tulumba Perdón, es que no sé la razón que me dio el corazón En donde no debía No vi la señal de que iba en contra vía Y yo, el que se ilusionó y aunque no funcionó Yo tendría que mi vida No me pidas, discúntate, la que es mi vida Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron aquí Porque el que me tocó a mí es para aquí Por solo romperse fácil Y yo creo que no tengo un corazón así Así como el que te dieron aquí Porque el que me tocó a mí es para aquí Por solo romperse fácil Y si era ser como tú Como tú sin sentir Y no me duele el alma cuando me quise sin miedo Y si era ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú Y aquí sí me estoy muriendo Así, 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 así Dale a la coda, dale a la coda Que le están bailando lindos los changos de guayacate Arriba, 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 arriba Vamos la gente de alto verde Esto dice con usted Porque no tengo un corazón así Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron aquí Porque el que me tocó a mí es para aquí Por solo romperse fácil Y si era ser como tú Como tú sin sentimientos Y no me duele el alma cuando me quise sin miedo Y si, como, 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 como Y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú Pero no sé como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Sí, 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 sí Sigue la coda ¡Oh, quiero bailar lindas las chicas de Juncule, Pony! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Leandro, vamos, Leandro!